Han salido al balcón del ayuntamiento de Montpellier como estrellas de rock. Vanzano Ten y Bruno Boaló han hecho historia al ser los protagonistas de la primera boda homosexual en Francia. Con la música elegida por ellos, Love, de Nat King Cole, y en un acto presidido por la alcaldesa de Montpellier, los enamorados, nerviosos y emocionados, han dicho la palabra mágica. Ante más de 500 personas, entre invitados, periodistas llegados de todo el mundo, políticos y representantes de asociaciones. Se respiraba alegría, pero también tensión ante la posibilidad de nuevas acciones de boicot. Una inofensiva bomba de humo y una llamada amenazante pusieron en alerta a la policía que había blindado la zona y retrasó ligeramente el inicio de la ceremonia, que acabó con el discurso de los recién casados. El verdadero símbolo es la solidaridad que ha nacido de las personas que han hecho posible nuestra boda hoy aquí. Ese es el verdadero símbolo, el amor que ha triunfado sobre el odio. Y creo que no hay nada mejor que el amor y debemos amarnos en nuestra sociedad. Es difícil, pero os lo suplico, amémonos, amemos y dejémonos amar, porque es muy importante. Aunque por si a los conservadores, a los cristianos y a los radicales de extrema derecha que tanta resistencia han mostrado ante la ley no les convencían las palabras del mayor de los novios, la policía ha aconsejado que no haya celebración al aire libre ni trascienda en lugar de la fiesta privada. Como se ha podido constatar, la intimidad era algo muy relativo en esta sala del ayuntamiento de Montpellier. La pregunta ahora es saber si esta unión entre personas del mismo sexo acallará las voces discrepantes o si por el contrario avivará la radicalización.